...ciudadana a través de estos 20 consejos que estamos reunidos hoy con usted y pues nuestra propuesta, como lo observamos en esta segunda diapositiva, es contar con el respaldo de usted, Presidenta, en relación a las áreas administrativas que maneja cada consejo y asimismo convertir las sesiones de las fundas directivas en ocasiones de generar mesas de trabajo para seguimiento y avance de los proyectos en conjunto con ustedes, las autoridades y los retidores del camino.